¡Ay, señor! ¡A ver, haciendo bonito con esta chacarera! ¡A ver, bonito, 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 bonito! ¡Qué linda la chacarera bailada en marcio de tierra! Debajo de una enramada con pecho de caña hueca ¡Qué linda la chacarera bailada en marcio de tierra! ¡Ay, señorita! Carismas improvisadas en chatas de cuatro ruedas Y músicos que deleitan a toda la concurrencia Carismas improvisadas en chatas de cuatro ruedas ¡Otira! ¡El que no se pala es una otira! ¡Qué adorco de papelito luciendo varios colores! ¡Maldando los cuatro vientos parece el ramo de flores! ¡Qué adorco de papelito luciendo varios colores! ¡A ver, chacarera, chacarera, me ha soltendido el lucero! ¡Si siento un pasado noche bailando con lo que quiero! ¡Chacarera, chacarera, me ha soltendido el lucero! ¡Panita, señores, vamos las manitos que se vaya viendo el cuello! ¡Ay, manito! ¡A un costado de la pista está la parte más bella! ¡Un costado de la pista está la parte más bella! ¡Sí! ¡Sí! ¡Volvando, goce a los soltidos, mi campato es enero! ¡Y creerá paciente en el cuerpo y me desea su pelo! ¡Volvando, goce a los soltidos, mi campato es enero! ¡Ultimid, optimid! ¡Ey! ¡In el rango de la fiesta que unaba un requer! ¡Socando de su bolsillo cuando elłęsa deね! ¡Con el rango de la fiesta hay generado el buen наб! ¡Madre! ¡Chacarera, me ha soltendido el lucero! ¡Si siento una y pasada noche bailando con lo que quiero! Chacadera, chacadera, la santadita de cero